Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Vámonos ahora para Barrero La gente son de Barrero Pero lo que sucedió fue frente al destacamento de la policía de Navarrete Un grupo de motoristas, motoconchos Molesto porque agentes de la policía apresaron a un joven de la comunidad Dicen que es un motoconcho y que es una persona honesta Pero la policía, hubo un policía que le agredió según esta denuncia Vamos a ver lo que dice la gente de Barrero Que estuvo temprano ayer en el destacamento de la policía Pidiendo que liberaran a uno de sus compañeros Veamos Un compañero de nosotros de Barrero lo trae impreso Le dieron golpe Le dieron golpe Sin hacer nada Se lo metió en tu mano y rompió la puerta con todo el colmado detrás de ella Y le dio golpe a la guagua Y le dio un hombre seco en su trabajo Yo creo que le hiciste no vi de nada Y le dieron golpe a la guagua Yo lo vi con la de ella Y el cabote le dijo que no le diera Y el cabote le dijo no le diera Y le dieron golpe a la guagua La guagua es de la policía marino Es pues nada Es pues nada Un compañero de nosotros de Barrero lo trae impreso Le dieron golpe Le dieron golpe Le dieron golpe Como afirmaba la gente que estaba ahí Conversé con un oficial superior Al policía que mencionan que fue el que agredió al muchacho allá en Barrero Le dieron golpe a la guagua Bueno Busquen la forma de cómo controlar eso Pero no se pasen de gracioso Porque a un ciudadano no hay para qué maltratarlo Y más si se trata de una persona Que es conocida por la comunidad Y la comunidad está sacando la cara por él Pero me dicen que a ese muchacho le dieron galleta Dentro del vehículo que lo traían desde la comunidad de Barrero Recuerden que las leyes se aplican Y que hoy en día Los oficiales son sometidos a la acción de la justicia Y fácilmente pueden ir a la cárcel Precisamente por esa actitud de Soy de la barrete punto con Soy de la barrete punto con